Lo que estábamos despendiendo era de la firma del contrato para la utilización de postes de la empresa EPEC. O sea, nosotros vamos a hacer toda la obra utilizando los postes de EPEC. Para ello había que cumplir una serie de requisitos técnicos que, bueno, que lo hemos cumplimentado. Y en el día de ayer viajamos a Córdoba y, bueno, ya firmamos el contrato, o sea, que era lo único que faltaba. A partir de ahí, el día lunes 21, bueno, ahora el lunes va a ser feriado, pero bueno, el martes 22 en este caso, o sea, no la semana que viene, sino la próxima, ya la empresa va a comenzar las tareas. Y, bueno, ya van a empezar a correr los plazos y antes de fin de año seguramente en algún sector de la ciudad ya la gente va a tener nuestra señal. ¿Qué significa correr los plazos? Significa que ya tenemos la autorización para empezar los trabajos. Los trabajos tienen un plazo, a esos plazos me refería. Lo primero que vamos a hacer es el tendido de la fibra óptica, que va a tener una duración de 30 días aproximadamente. Y a partir de ahí ya vamos a empezar con la instalación de los nodos. Y, bueno, seguramente cuando tengamos una cierta cantidad de nodos instalados, vamos a hacer llegar la señal a esos sectores. A eso me refería. De acuerdo. ¿Por dónde van a comenzar las tareas? ¿Sigue como el plan estaba previsto? Sí, exactamente. La primera tarea va a ser todo lo que es el centro y la zona sur, la primera etapa, llamémosle así. Y con lo primero que te comentaba es que vamos a hacer en toda esa zona el tendido de la fibra, que va a ser común a todos. Y después ya vamos a ir construyendo los nodos. El sur es muy amplio. Ustedes habían dicho que comenzaban por el barrio Antonivó. Es por ahí donde van a empezar. En realidad el barrio Antonivó ya está construido el plantel. O sea, ya está construido el nodo y en estos momentos ya está la señal como para ser utilizada en el barrio Antonivó. El barrio Antonivó es el que se utilizó para presentar toda la documentación técnica y jurídica en el ENACOM. Nosotros teníamos un año para hacerlo. Ya está todo presentado en plazo y forma. Y bueno, estamos esperando a que las autoridades seguramente van a venir, no sé cómo se manejan, a hacer las verificaciones técnicas. Por supuesto que no está abierto, pero sí está técnicamente la señal de televisión con todos los canales está en estos momentos en la red en el barrio Antonivó. O sea, vos vas a una vivienda del barrio Antonivó para que la gente conectás una ficha al televisor y ya ve la señal que va a haber en un futuro. Es muy importante. O sea que después, ¿cuáles son las otras zonas donde van a continuar? Bueno, yo te decía, todavía no tengo definido bien por qué zonas, pero esa obra estamos hablando de dos o tres meses más. O sea que, en definitiva, no va a variar mucho por donde arranquemos. Si arrancamos acá por el centro o por el sur, porque son plazos relativamente cortos. Pero podemos hablar que para el año que viene la televisión va a estar funcionando acá en Marcos Juárez. ¿El cable de la COISPO va a estar en funciones? Absolutamente. Y te diría que en algún sector de la ciudad para fin de año vamos a tener también la señal, el cable funcionando.